Ok, voy a hacer este video casi por obligación, porque esta serie simplemente me rompió. He soportado 5 episodios y por cada minuto que veo siento que, you know, algo dentro de mí muere. Pero todo sea por el disfrute de ustedes y por el bienestar del canal, no voy a mentir. Ahora bien, algunas personas me han dicho, Rudy, no has hecho el video porque este episodio fue bueno y no encuentras ningún problema con el episodio porque es perfecto y no te queda más que simplemente callarte. Miren, esta serie es simplemente estúpida, escrita por estúpidos y tal vez para estúpidos. Me dices que llegamos al quinto episodio y por alguna razón algunos que decían que los pasados cuatro episodios eran malísimos y ahora milagrosamente piensan que este es un 10 de 10. ¿Están esas personas usando alguna droga o algo así? ¿Creen que estamos viendo un partido de algún deporte donde, por algún milagro, el equipo perdedor revive y termina anotando puntos para obtener la victoria? Lo siento, pero esta escritura no es un deporte. ¿Creen que milagrosamente de un episodio a otro los guionistas fueron investidos por el espíritu del profesor Tolkien y se volvieron genios? No, esta serie continúa teniendo una de las narrativas más pésimas nunca antes puesta en un producto de Star Wars. Este producto hace parecer el especial de Navidad como que si fuese el padrino. Chiste a un lado, pero ok, para aquellos que son tan ilusos y piensan que algún milagro ha sucedido en este quinto episodio porque unos cuantos lightsabers fueron utilizados en un escenario escudo, donde la mayor parte de la coreografía no se disierne, la edición es totalmente atroz. Cada vez que comienzas a adentrarte en algún combate presentado, hacen estúpidas transiciones a otro personaje que simplemente quieres que se lo trague a la tierra. Este producto tiene problemas tan serios, tiene un cáncer doble y me refiero, sí, a las gemelas. Nada, absolutamente nada de lo que tiene que ver con estas gemelas te importa. Son los peores personajes de la serie misma y ellas son las protagonistas. Óyeme, si alguna persona está viendo esta serie y es honesto consigo mismo y quisiera mejorarla, estaría rogando por una varita mágica y así desaparecer esos dos personajes y la serie mejoraría considerablemente. Pero ok, vamos a decirles rápido, rápido, bien rápidamente lo que sucede en este episodio. En este punto no la soporto, pero hey, me debo a ustedes, así que vamos. La serie comienza con Osha despertándose después del empujón que le dieron en el capítulo pasado y en vez de estar preocupada por las vidas de las personas que estuvieron con ella, lo que se preocupa es por, qué sé yo, su estúpido iPhone que no lo encuentra, ella se tropieza con algo y luego descubre que es un Jedi muerto, un camiseta roja, un don nadie. Luego ella observa a distancia, escondido entre los árboles, una pelea entre personas con lightsaber y yo sé que ahora mismo hay focas aplaudiendo, ¡Oh, Dios mío, colores en la pantalla! ¡Og, og, og! Todos y cada una de estas personas van a morir, pero también se establece algo ridículo el hecho de que, tú sabes, este hombre tiene una especie de casco y brazalete que hacen que los sables de luz se desactiven por un tiempo no especificado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, como digo, no especificado, dependiendo de lo que el guión necesite. Entiendo que es una especie de metal en leyendas que han traído aquí para, qué sé yo, darle una especie de sabor diferente a la pelea, pero todo esto es innecesario y solamente hace quedar a los Jedi como unos completos idiotas porque, ¡Ay, Dios mío, mira, mi lightsaber no funciona! ¡Estoy completamente inutilizado! No es como que tú tienes la fuerza o algo así. No hay ninguna razón por qué introducir esta especie de metal en Star Wars porque solamente crea confusión y realmente lo que termina es disminuyendo los sables de luz, donde en Disney Star Wars ni siquiera sabemos qué tan letales son. Los sables de luz están tan nerviados en este punto que para matar a un personaje importante esta serie tiene que asegurarse de, qué sé yo, apuñalarla tres veces para que no quede la menor duda de que está muerta. Pero ok, vamos a introducir más cosas que desprestigien esta arma ya desprestigiada en sí. Como digo, todos estos Jedi mueren haciendo piruetas alrededor de él donde claramente están fallando a propósito. Está a punto de matar a Jor, pero Osho utiliza la arma de paralizar que no funciona en él. ¿Por qué no funciona? Según tengo entendido, esto todavía es un humano. Esa arma es importante para este episodio porque a veces funciona, a veces no, a veces, qué sé yo, te dejas inconsciente por unos cuantos minutos, a veces te dejas inconsciente toda la noche. ¿Quién sabe? Lo que el guión necesite, eso hará. A pesar de que tiene a Jor en el piso y literalmente para matarlo, lo único que tiene que hacer es pullarlo y ya, lo deja vivo porque el guión dice, todavía no es tiempo de que mueras y esto va a ocurrir como dos o tres veces en el episodio. Te van a matar, pero hey, todavía no hay tiempo de que te mate. Tenemos que extender este episodio de 27 minutos lo más posible. Por otro lado, tenemos a Mai observando desde adentro y recuerden que en el episodio pasado ella dijo que se quería entregar a los Jedi. Imagínense lo épico que hubiese sido ver ese Wookiee peleando con este que sabemos ahora que es un Sith Lore, pero ok. La serie quiere asegurarse de vendarte el producto más inferior posible. Ella encuentra el lightsaber de él y se lo lleva. De vuelta con Osha corriendo y ha corrido bastante, pero es alcanzada por el guerrero misterioso que le tira a su lightsaber como si fuese un boomerang y como ven, Soul aparece para salvarla. Pregunta, Soul, ¿qué estabas haciendo cuando estaban masacrando todos los maestros Jedi que posiblemente has conocido toda tu vida? Rudy, ¿qué estás diciendo? Son camisas rojas. Yo solo estoy aquí para salvar la vida de personajes importantes. Ok, maestro Soul, retiro lo dicho. Y ahora de la nada aparece George porque esto literalmente es una obra de teatro donde George salió detrás de bastidores a pesar de que Osha posiblemente corrió una larga distancia asustada y segundos atrás le habían lastimado la pierna. Aquí el maestro Soul le da una orden para que se la lleve diciendo civil a la nave. Si me preguntan a mí, yo creo que la mejor opción es que estos dos Jedi se enfrenten contra el enemigo, brindándole así la oportunidad de que Miles escape, pero no vamos a separarnos para que el malo, qué sé yo, nos mate uno a uno. Él se la lleva prácticamente forzada siguiendo la orden hasta que el guión más adelante dice no, es tiempo de volver. ¿Por qué? Por razones. Nos preparamos para el confrontamiento, pero ja. Vemos a Mike que dice George, tenemos que regresar. Ahora la serie se acuerda de que está herido hasta que se le olvide otra vez. Soul me dio una orden. Osha, no quiero someterte, pero lo haré. Ok, por lo menos tiene pantalones en este momento. Esperemos que siga esa orden al pie de la letra y se la lleve a la nave. No, claro que no lo hará. De vuelta con esta pelea, él pregunta que quién es. Él le responde que si no lo recuerda. ¿Cómo que no lo recuerda? O sea, está supuesto el reconocerte con una máscara. ¿Te ha visto alguna vez anteriormente? ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? ¿Algún pasado entre estas personas? Esa es otra cosa, señores. Esta serie plantea esta situación como que tal vez hay algún pasado entre estos personajes. Más allá de lo sucedido en el episodio 2 donde se encontraron, pero no creo que va más de ahí. A menos de que la serie quiera crear otra caja misteriosa, pero no lo creo. Y él dice, percibo algo familiar. ¿Qué? Like, ¿qué familiar? ¿Ha entrenado a esta persona en el templo Jedi en algún momento? ¿De qué están hablando? En serio, se están refiriendo a este momento en el episodio 2 como digo, Pero el diálogo que está tomando lugar aquí es como que sí es algo más profundo de ahí. Traes un arma Jedi. Pero no eres un Jedi. No, Shady. ¿Qué es? ¿No saben los Jedi en este punto lo que es un Sith? Tú ves un sable rojo, un usador de la fuerza maligno, súper poderoso. Estoy seguro que esto lo enseñan en la Academia Jedi. Y eso, que él es profesor ahí. Pero la serie vuelve a cortar otra vez dejándote con las bolas hinchadas. Aquí tenemos esta pelea con esta muchacha. Y recuerden que ella se iba a entregar, ¿ok? La misión era entregarse a los Jedi. Y es aquí una representante de los Jedi que te quiere arrestar. Y no sé, no te estás dejando arrestar. Como que el plan cambió. Y este diálogo aquí es completamente ridículo. Estás arrestada por el asesinato del maestro Torbin. Y el homicidio del maestro Kelnaka. Y el incendio que mató a tu familia. Cállate. Y haz lo que tiene que hacer. Deja de hablar caballá. En este momento ella está supuesto a decir, No, no, no. Yo me quiero entregar. Tranquilo. Pero no. Ya trata de matarla, ¿ok? De vuelta con lo que verdaderamente queremos ver. Donde baten su lightsaber por literalmente 7 segundos o algo así. Y están hablando de que, Oh, Dios mío, la mejor coreografía de esta. No, ¿qué pasa? Y comienza una vez más el atroz diálogo. Descúbrete la cara. Y permitir que leas mis pensamientos. Porque este también es el casco de Magneto. Como digo en Twitter. El Sith y Magneto fueron a la misma tienda de cascos. Y me pregunto, ¿cuál costará más? ¿El de bloquear la fuerza o el de bloquear la telepatía? ¿Qué maestro le esconde su rostro a su pupilo? Tú dímelo. Ok, aquí seguimos con el. Ah, el sol tiene un secreto muy oscuro. Que todo el mundo sabe que él sí, él posiblemente tuvo algo que ver con la destrucción de la bruja en el episodio 3. ¿Qué misterio es este? Sabemos cuál es. Para serie. Y una vez más vuelven a cortar. Cada vez que la serie tiene algo semi-interesante, cortan y se van a otra cosa menos interesante. Peleando por aquí, Jackie es golpeada y tira un grito. El cual es escuchado por Osha que ha estado corriendo por sabrá Dios cuánto tiempo. Pero como todo esto es un soundstage y está ahí todo juntito, pegadito. Lo escuchó y ahora qué sé yo, quiere devolverse. Y este dice, Jackie es una Jedi. Jackie no es una Jedi. Jackie es una padawan. Una niña. Ella puede cuidarse sola. Necesito llevarte a un lugar seguro. Esa cosa es muy peligrosa. De vuelta a los literalmente 5 segundos de estos Batizu Lifesavers. El Sith obviamente superior lo tiene casi derrotado. ¿Y qué sucede a continuación? El tipo desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque tenemos que extender el episodio. Ya van dos veces. Tenía derrotado a York aquí, pero lo dejó vivo. Ahora con el maestro Sol me voy a desaparecer. Y esto, como digo, va a ocurrir múltiples veces en el episodio. Es frustrante. De vuelta con Osha y York que le preguntan que qué es. Responde que no sabe. Tampoco otro que prestó atención en la escuela. En serio, en la escuela Jedi no hablan de la historia de los Sith. Y procede a decir, no sigue las reglas de combate. Y sus movimientos no siguen un método. No es lógico. Ok, ¿no está siguiendo las reglas del combate? Ey, no es justo. Nosotros típicamente ganamos. ¿Por qué no está siguiendo las reglas? Yo estoy supuesto a ganar aquí. Como les digo, señores, cada palabra que sale de la boca de estos actores es pura basura. Es ilógico. Ilógico es lo que ustedes están hablando. Eso es ilógico. Y él dice que le afecta la concentración. Esto es solamente diálogo. Nunca se ve en el episodio. Solo para plantar esta semilla de que, oh, mi madre hacía eso. Que hay alguna conexión entre tu madre y este Sith. La serie verdaderamente cree que esta revelación no nos la vimos venir. Es alguien familiar. Oh, no. Tiene que ver con mi mamá. Miren esto, señores. Para que ustedes vean lo ilógico y la estupidez. Esta está a punto de clavarle un cuchillo a Jackie. Y su genial plan es darle un cabezazo a la mano que está agarrando el cuchillo. Ahí va. ¿Cómo es eso lógico? Ahí ella debió clavarse el cuchillo en la cara. Finalmente la somete y toma el arma de Ekel Naka. Deseo cumplido, Mai. Recuerda que tu plan era entregarte a los Jedis. Pero aquí viene el Sith corriendo que dejó de pelear el Maestro Sol para venir a pelear con la Padawan. Tenemos los obligatorios 5 segundos de batir sus lightsabers como ya no tienen acostumbrados. Aquí el lightsaber de esta chica es desactivado. Suerte que tomó el de Ekel Naka hace un segundo. E inmediatamente vuelve a funcionar. La serie lo desactiva y lo activa cuando quiera. Y aquí tenemos uno de los mejores momentos de coreografía. Porque para ser honestos, la chica esta Jackie, la que la interpreta X-23, hace un muy buen trabajo. Esta comienza a correr. Y ahora que el guerrero malo este la tiene media derrotada, desaparece otra vez. Ya van tres veces. Puta madre. De vuelta con estos dos ridículos, le dice que apague el sable. Que la luz los atrae. Él pregunta ¿qué atrae? O sea, tú estás supuesto a saber lo que es. Obviamente en el episodio pasado, tú escuchaste cuando el Maestro Sol dijo que la luz los atrae. Pero todo esto es información que los personajes saben o están supuestos a saber. Que se nos convee a nosotros la audiencia porque el guión es simplemente estúpido. Sabemos que están hablando de los insectos estos. El malo la alcanza y claramente trata de matarla. Aquí ella pide perdón. Dice que perdón, que fui débil. Él dice que siempre lo ha sido. Y miren esta ridiculez. O sea, wow, ¿cuál fue el punto de esto? Eso simplemente hace ver al guerrero este patético. Eso nunca tuvo la intención de golpearlas. Pero ustedes están viendo lo ridículo de esto. La esposamos, pero ahora la necesitamos fuera de las esposas por alguna razón. O sea, ¿para qué le pusiste las esposas en primer lugar? Él está a punto de matarla, pero Sol vuelve a salvar a otro personaje importante usando la fuerza. Y espero que vuelva a usar la fuerza más adelante en esta misma manera. La respuesta es no lo hará. El guión dice que no es tiempo de que este personaje muera, punto. Y aquí tenemos un momento decente donde ellos dos pelean contra él. Le llevan la ventaja. Mai aprovecha y comienza a correr otra vez. Y ahora tenemos este. Oh, no, tenemos que perseguir a Mai. Es muy importante. Esta vez Jackie le salva la vida al personaje. No sé por qué siguen tratando esto como que la vida de este personaje es importante. Según los Jedi saben, ella está en complinche con el malo. Jackie no tiene ninguna razón por qué salvarla en este momento. Y ni siquiera entiendo qué pasó aquí. Ella está bastante lejos para hacer algún contacto con esta espada. Este simplemente tiró un abanicaso para arriba. Patético. Ahora Osha escucha una voz interna que dice Osha y es la voz de, qué sé yo, la Mai cuando era pequeña. Lo cual la lleva a decir que deben regresar. Y este ahora dice no, por favor. Momentos atrás estabas dispuesto hasta usar la fuerza si es necesario para cumplir tu misión. Pero el guión dice que otra vez tiene que ser el patético hombre débil que tiene que hacer lo que este personaje diga. Y ella dice que va a matarlos. Que los matará a todos. Y eso es lo que aparentemente lo convence a regresar. O sea, no sabía él que las personas que se enfrentan al guerrero van a correr peligro. Nada de esto es información nueva para ti. Pero el guión dice que hay que regresar. Y ¿sabe qué? Me alegro. Porque es tiempo de que maten a este estúpido. Ahora bien, la idea es que con esta luz van a atraer esos insectos para que le ayude de alguna manera. Es totalmente estúpido y predecible. De vuelta, con esta pelea usan el casco otra vez para deshabilitar el lightsaber. Y comienzan a golpearlo en el casco. Y como audiencia, esto no tiene sentido. Tú ves que este casco es resistente a los sables de luz, pero por alguna manera es vulnerable a golpes comunes y corrientes. Al punto que Jackie los rompe. Esto crea una desconexión grande con la audiencia. Porque señores, un sable de luz es verdad que corta por el material que es. Pero también hay fuerza detrás del golpe. O sea que, independientemente si este casco puede desactivar los sables de luz, también tiene que proveer alguna protección contra golpes comunes y corrientes. El malo saca otra arma que en este mundo aparentemente tener dos sables de luz te hace más fuerte. Y Jackie, en vez de decir, oh no, ahora tienes dos sables de luz, déjame esperar que venga mi maestro. Arremete como una estúpida y muere. Ahora bien, tengo que darle crédito a la serie por matar uno de los personajes principales. Y se aseguraron de que sean tres puyones para que no quede duda de que está muerta y no vaya a ser una situación como la que tuvimos en Ahsoka con Sabine. El maestro Sol grita no. Y se revela la identidad del guerrero misterioso que sabíamos desde el episodio 2, que era él. Ahora bien, señores, en el episodio 2, estas personas tenían el guerrero Sid en frente de ellos, que había sido cómplice de asesinato del maestro Torbin porque fue él que le dio el veneno. Le hacen preguntas y él dice, no tengo ni idea de lo que está pasando con esa chica. O sea, él obviamente puede estar mintiendo. Y los Jedi, que en este mundo se ha establecido que pueden leer mente, nunca lo hacen. Y le dicen, si cooperas, consideraremos dejarte ir con una advertencia. Y literalmente lo dejaron ir con una advertencia. Así que Sol, tú eres responsable de todo lo que está pasando en este episodio de la muerte de todos los Jedi, incluyendo la de tu padawan. Por eso es que no se pueden tener personajes haciendo estupideces, como lo que pasó en este segundo episodio. Pero, ¿qué podemos esperar de estos escritores, señores? En este punto, nada me sorprende. Él dice que era una niña, lo cual convierte la posible relación amorosa entre Jackie y Osha en algo completamente perturbante porque Osha es obviamente una adulta y, qué sé yo, Jackie era una niña. Ok, Disney, ¿qué estás diciendo aquí? ¿Y tú la trajiste? Sí, es tu culpa. Estamos investigando el asesinato de un Jedi. Vamos a traer una padawan. Y ahora esto es paródico. Este le tira la capa al maestro Sol como que esto es una caricatura. Y miren qué cosa, tenemos al Noes Dramiller ahorcando mujeres. Estoy seguro que por aquí hay una ironía cerca. ¿En serio no sabías que era yo? Ella no está supuesta a saber. Nosotros la audiencia sí sabíamos porque estamos viendo la serie. Y tenemos por lo menos dos neuronas funcionando, lo cual no se puede decir de los creadores de esta serie. Y eso es completamente ridículo. El malo amenaza con matar a Mai. Y eso es, por alguna razón, tiene que causar pausa. Por mí que se maten los dos y recuelen. Todo esto está tomando lugar bajo el contexto de que acabaste de ver la muerte de tu padawan en frente de tus propios ojos. Si yo soy el maestro Sol ahora mismo, digo, mátense, ¿qué me importa a mí? Y el tipo literalmente suelta su arma. Señores, no hay forma que tú puedas ver este episodio y no le estés gritando a la pantalla. Yo me pregunto cuántos teléfonos y cuántas pantallas fueron destruidas en este episodio porque es frustrante. Y créanme que esta decisión del maestro Sol no es ni siquiera la más estúpida en el episodio. Aún falta más. Él dice que no tiene nombre, pero los Jedi como tú me llaman Sith. Como sabemos, señores, esto es rompecanon. Los Sith no están supuestos a rebelarse en este periodo. Él le dice, ¿y por qué te arriesgaste a ser descubierto? Y la respuesta de este tipo es, usaba una máscara. O sea, ¿qué? ¿Tengo que poner un laugh track ahora? ¿Tenemos que reírnos de esto, señores? No se refiere a eso. Tu identidad es irrelevante. Es el hecho de lo que tú eres. ¿Por qué? Literalmente usar la palabra Sith. Todos y cada uno de los personajes tienen que morir en esta serie. Y sí, morirán, pero no sin antes de seguir haciendo estupideces. Porque en el final del episodio, cuando el maestro llega a la nave, muy calmadamente, como que si no tiene algo importante que comunicar, o sea, él debería llamar al consejo Jedi y decir, señores, los Sith han vuelto. Corran. Pánico. ¿Qué es lo que quieres? Libertad. Libertad de ejercer mi poder a mi manera, sin tener que responder a un Jedi como tú. Y esta es la forma que la creadora quiere hacer que simpaticemos por los Sith. Yo solamente quiero usar mi poder libremente y, qué sé yo, asesinar personas a través de la galaxia sin que la policía me arreste. Esta es la forma que quiere mostrar a los Jedi como opresores, señores, están fracasando miserablemente. Y quiere una alumna, señora de especulaciones, de si esto es un Sith que está buscando su pupilo o este es el pupilo en sí de otro maestro Sith, lo cual querer una alumna quiere decir que él está rompiendo las reglas establecidas por su mismo orden. ¿Quién sabe? Y claro, tiene que decir el título de la serie. Señores, no hay una película donde digan el nombre de la película que no salga como cringe. Pero ella traicionó nuestro trato. ¿Te expuso? Ella no te expuso. Tú te expusiste a ti mismo. Recuerdan que May no sabe nada sobre él, ni siquiera sabía tu identidad. Esta serie no tiene sentido, señores. En el episodio pasado, cuando May decidió entregar si creía que los Jedi no la iban a arrestar porque ella tiene información valiosa. Ella no tiene ninguna información con respecto a este tipo, ni siquiera sabía su identidad. Y ahora debo matar a todos y cada uno de ustedes. En serio, mi hermano, tú pudiste simplemente largarte y no revelar quién tú eres y punto. Y habla de que los Jedi son los que hacen las reglas y dicen que él no puede existir. Tú puedes existir, tú lo que no puedes es estar en la galaxia matando personas a diestra y a siniestra. Aparte de que qué es esto, una alegoría para la comunidad o algo así, creyendo de que no, las personas no quieren que existan. A nadie le importa esto, señores. Vive tu vida como te plazca. Simplemente no rompas la ley y no me forces a mí a cambiar mi vida por la tuya. Pero bueno, ahora viene George, toma el casco, lo ataca por la espalda, deshabilita el lightsaber, lo reconoce, imagino una vez más que del episodio 2. Sorpresa, no sorpresa de nadie. Todos sabíamos que era tú desde el episodio 2 y también se confirmó en el episodio pasado. Y bueno, lo matan. Gracias. Ahora bien, donde sea que ellos estén, cae el lightsaber de George, el lightsaber amarillo, ¿no? Tenga eso pendiente para la escena más adelante. Sale corriendo otra vez. Oshia la va a detener. Miren a qué distancia está y ella decide pararse porque no sé. Y aquí comienza un combate mano a mano. No hay ninguna razón por la cual el maestro Sol no deba tener su lightsaber y simplemente acabar con este hombre. El lightsaber de él está funcionando sin problemas. Pero bueno, se va mano a mano y todo esto no se siente bien en el mundo de Star Wars donde hay personas que pueden usar la fuerza. Ahora finalmente toma su lightsaber y está a punto de matarlo hasta que Oshia lo detiene. Lo mira y le dice que no. ¿Cómo que no? Acabó de matar a un montón de Jedis. Acabó de matar a tu Padawan. Acabó de matar a George. Oshia, ¿Este es tu maestro? ¿Confías en él después de lo que hizo? Sí, sí, sí. Vamos a enfocarnos en el pasado oscuro de Sol y no, tú sabes, en la masacre que acabaste de efectuar. Yo acepté mi oscuridad. ¿Y tú qué hiciste con la tuya? Anuncio, a nadie le importa. Acabaste de asesinar a un montón de Jedis y vamos a pretender que eso no ocurrió literalmente segundos atrás. ¿Y lo va a dejar vivo? ¿Apaga su arma? Viene la luz esta que está apagada. O sea, que estos bichos que van a venir ahora no deberían estar aquí. Si algunos dicen, bueno, el Ice Ever está encendido. Bueno, ha habido el Ice Ever encendido durante el episodio completo y nunca han aparecido. Si estos bichos llegaron aquí fue por la luz de Osha que actualmente está apagada. Es como que los bichos aquí llegaron por su propia cuenta. Ella le hace señal de que los bichos están aquí arriba. O sea, que sí, van a utilizar los bichos para matarlo, ¿no? Y este dice, ¿Los Jedis no atacan a los desarmados? Oh, Dios mío, hay tantos problemas aquí con estos señores. El hecho de que él está desarmado fue porque tú lo desalmaste o lo desalmaron en algún momento dentro de su camino de asesinatos. Por alguna razón yo no quería hacer este video. Esto es intolerable. Y no solo eso, lo dejan que se pare, que literalmente vuelva a tomar su sable de luz que ha sido probado que es mejor que todos ustedes con esa arma. Pero ahora sí, no hay problemas en matarlo de alguna manera con esto. La serie lo que está haciendo aquí es como quien dice, bueno, ahora que tiene el arma, ahora sí se puede matar. Estamos hablando de un usador de la fuerza. Su cuerpo completo es un arma. La existencia de él en sí es un arma. ¿Necesitó un arma para matar a George? No, él no necesita un arma. Dios padre, Dios, ayúdame señor. Ya, perdí mi mente. Yo tengo que termine este episodio. Rápido, no lo soporto. Y si ustedes saben lo que pasa, le pone la luz detrás y se lo llevan para arriba y esto es... Esto es ridículo. Sabemos que él no morirá. Esto fue la serie simplemente buscando la forma de cómo, qué sé yo, pasar página y traer el personaje más adelante en algún otro capítulo. ¿Por qué dijo eso, Sol? ¿Qué es el secreto que tienes? ¿Qué es eso tan oscuro? Ya, ya, ya. Vamos a darle importancia a lo que acabó de decir el que literalmente asesinó a todas las personas cercanas. Ah, tierra, trágame, tierra. Trágame, por favor. ¿Por qué dijo que no puedo confiar en ti? ¿Qué hiciste? Te lo explicaré. A nadie le importa. Esto es ni el momento ni el tiempo. No es la ocasión, señores. Y eso es lo que sucede cuando tú tienes drama de personajes que no te interesan. Cuando dejan a un lado el drama, la muerte de personajes hasta principales y están enfocándose en este estúpido secreto, las prioridades de esta serie están completamente equivocadas. es el claro ejemplo de una mala escritura. Ahora no se van a percatar de que Ma está detrás de ella, la cual usa la fuerza para atraer el tranquilizador este. Lo utilizan contra Sol que sí funciona. No funcionó contra el malo al principio del episodio por alguna razón, pero contra Sol sí, son de la misma especie, son humanos. Es cierto que el otro tal vez es más fuerte que él en cuanto al uso del sable de luz, pero lo vimos siendo derrotado en con buate de mano a mano. No hay ninguna razón por la cual si el tranquilizador no funcionó en el malo funcione ahora contra Sol. Inconsistencia de poderes una vez más, al igual que tener a Jackie poniendo una mejor pelea contra este Seth que cualquier grupo de maestros Jedi, pero ok. Pasan páginas, está prácticamente amaneciendo, todo lo sucedido aquí tomó lugar una noche completa y ahora literalmente están en un lugar completamente nuevo, se teletransportaron yo no sé a dónde y este gran drama al final del mejor episodio de esta serie es la siguiente Osha, ¿qué hiciste? Lo hice porque necesitaba hacerlo, por nuestra familia, por ti, todo lo que hiciste lo has hecho por ti, si es cierto, tú eres un egoísta. Tenemos que señalar, señores, que la última vez que estas dos muchachas se vieron, literalmente, Osha, perdón, Maé, trató de matar a su propia hermana. Ok, vamos a olvidar eso, serio, vamos a olvidar eso. Todas las vidas que se perdieron, repito, fueron por tu culpa. También es culpa de este garrafal error que este tipo debió estar en custodia solamente por el cómplice del asesinato del maestro Jedi. Esos Jedi eran más mi familia que tú. Tú sabes, no me trancaron en mi habitación y procedieron a incendiar mi habitación conmigo dentro. olvidaste quiénes somos, somos unas brujas, el poder de uno, el poder de dos, el poder de muchos, olvidaste eso, Osha, te lavaron el cerebro, te pusieron en mi contra. No, aún antes de que los Jedi llegaran, ella no quería formar parte de ese grupo de brujas, ella quería irse, los Jedi no tienen nada que ver con eso. Los Jedi solamente proveyeron el vehículo necesario para ella hacer lo que ella siempre ha querido ser, haciendo esto largarse de ese grupo oculto de brujas y claro, también de su hermana gemela sociópata. Te puedo ayudar a volver a que seas la que eras. O sea, no te he visto por 16 años, lo único que sé de ti es que tú has matado un montón de Jedi y eras la discípula de un maestro Sith y aparte de eso, la última vez que te vi me trataste de matar, pero ok, serie, ok. La cuestión es que ella no cede, tienen un pequeño confrontamiento y May le tira un abuquen que hace que caiga ahí debajo y la deje inconsciente. Ok. Dijiste que no, ahora te voy a dejar por muerta. Les juro que en este punto los escritores no saben qué hacer con este personaje, no saben cuál es su motivación y no saben qué es lo que quieren, no saben para dónde va, para dónde vi, nada. Y sí, señores, ella ahora toma el lightsaber de George, ven que pequeño se siente toda esta jungla, o sea, parece que todo está tomando lugar una cosa al lado de la otra. Pero bueno, ahora tiene este lightsaber y procede a acortarse el pelo, debió, qué sé yo, mocharse la cabeza. Super cringe, señores, esto es penoso. Obviamente, el tipo este está vivo, duró la noche entera peleando con esos pájaros, ok. Este encuentra el dispositivo este de Osha, lo cual será importante porque eso es lo que va a decir que Ma es una impostora. Ahora Soul se despierta justamente cuando ella llega, no sé, ese tranquilizador duró la noche completa. Y sí, señores, ahora vamos a pretender que él no puede discernir que esta no es la verdadera Osha y también vamos a ignorar el masivo tatuaje que tiene en su frente de bruja. Y literalmente, señores, se van y dejan los cuerpos, los cadáveres de todos sus seres cercanos, queridos, amados, tu propia Padawan, no recogen los sables de luz, lo dejan ahí para que vengan los animales y se lo coman. O sea, miren eso, miren eso, caminan así con los cuerpos ahí detrás. ¿Qué es esto? No tiene palabra, no hay donde ponerlo. Ustedes están viendo lo inconscientes que son los escritores, no hay ni siquiera el intento de cargar uno de estos cuerpos, por lo menos el cuerpo de Jackie, tu Padawan, que es posiblemente pequeño, fácil para ti cargar. Ya, yo no tengo argumentos, señores. Solamente hay que ver lo que está pasando en esta serie, no se necesita ningún comentario. Como digo, muy tranquilamente, regresan a la nave, este ya debería estar corriendo hacia el comunicador y decir, señores, los Sith regresaron, ok, lo creemos muerto, pero hay un montón de personas muertas, alerten a todo el mundo y aparentemente es por este personaje que el maestro Sol se va a dar cuenta que ella es la impostora. Son personas completamente diferentes, dan una vibra diferente, tú ni siquiera necesitas ser un Jedi para entender que ese no es el personaje. Crecieron en un mundo completamente diferente, aún la forma de hablar debe ser diferente entre estos dos personajes, o sea que esto literalmente nunca debe pasar y el hecho de que Mae considere que este es un buen plan te habla de lo estúpido que el personaje es, aunque realmente me refiero a los escritores, los personajes aún son más estúpidos que la escritura de la serie en sí, pero le están rogando a Dios de que tú seas más estúpido de todo lo que se está mostrando acá. Señores, ahí está, lo logré, terminé, esto no debe ser categorizado como el mejor episodio de la serie, señores, es todo basura, es toda la misma mierda, lo único que puedo decir es que ok, tal vez es el episodio más entretenido porque tú sabes, personas mueren y no solo eso, sino que personajes importantes mueren, lo cual le tengo que aplaudir a la serie que tiene los cojones de atreverse a hacer eso, eso fue lo único que me sorprendió, o sea, bien por ti serie por eso, y si es más entretenido ver personas batiendo sables de luz, pero absolutamente nada de lo ocurrido aquí tiene una onza de sentido, esto sigue siendo escrito por retaldados mentales, esa es la única forma que puedo categorizar esto, pero no, aparentemente la serie está salvada, los escritores ahora son unos genios como dije al principio del video, no señores, esto es ridículo, patético, estúpido y esto no mejora, así que ya señores, yo hice mi trabajo, cumplí y me largo, si te gustó este video suscríbete para más, yo lo voy a dejar hasta aquí, se despide eso, mi hermano Rudy López, me quité, ya, gracias a Dios, gracias, lo logré, gracias Diosito.